y empezamos este día buenos días amigos son las 8 40 de la mañana el día de hoy vamos a hacer un en vivo tomasito y yo en instagram obviamente cuando ustedes vean este vídeo pues ya pasó el en vivo a pesar que estamos súper constantes quiero decirles que tomasito anda muy de amarillo con su platanito en la boca muy feliz él pasó una noche más o menos pienso pienso y lo vuelvo a decir esos dientes ya vienen gracias por todo vean cómo muerde este su su mordedera así como con mucha fuerza y bueno vamos a comenzar esta mañana con un poco de café y estamos grabando un en vivo todos los amigos ahí los pueden ver aquí está tomasito también participando en el en vivo saluda hola y dicen por ahí amigos pues ya estoy con la casa acomodada al menos más ordenada limpia ya está por ahí el pasillo tenemos la habitación de tomas que se los voy a llevar aquí también ya no más voy a trapear la habitación también ya como de los futones y por acá tengo a tomasito me falta con doblar esa ropa tomas la mazita hoy hoy que les digo qué pasó toma es que quieres arrancar a ver a ver qué quieres arrancar tomás 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 20 ya le di de comer a tomás y ya es hora de amigos voy a ir al supermercado la verdad me hacen falta algunas cositas el día está lindo se ve soleado entonces bueno vamos a pasar a comprar unas cosas y también quiero comprar mi almuerzo en el supermercado pero antes voy a revisar que me hace falta vino mi vecina buenísima onda ya les platicé de mi vecina tengo un vídeo que bueno ahí no sé por qué no se pueden activar los comentarios pero me trajo mermelada casera que ella hizo es una mermelada que no es de fresa no le entendí de qué fruta era la voy a probar la verdad es que me dijo sakura pero dudo mucho que sea de sakura a cereza esa cereza esa cereza ay amigos este cerebro de mamá esa cereza entonces bueno la voy a probar este vino y tomás estaba dormido entonces le dije que se pasara aunque verlo dormido pero me dijo que no que mejor volví al ratito porque bueno ya saben ella le gusta venir a apoyarme y yo feliz feliz y agradecida con esa vecina que ha sido un ángel en nuestras vidas y bueno voy a checar que hay por aquí que nos hace falta para salir a comprar y me voy a llevar lista amigos porque tengo que irme con la lista de las cosas necesarias para no cargar de más pues ya estamos muy listos por acá tomasito ya va preparado con su jirafa esta 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 porque ya saben la otra rip por siempre y voy a llevarme las llaves amigos que creen las bolsas del mandado están en la camioneta de sergio y sergio se fue a trabajar en el carro bueno entonces nomás me quedé con esta pero llevo esta de plástico que me dieron hace tiempo entonces bueno no voy a pedir bolsas de plástico y ayudo al planeta ya cheque que tengo dinero aquí llevo la cámara las llaves y mi celular vámonos tomasín amigos aquí vamos no 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 la humedad si está intensa solecito y bueno empujando tomasín pero ya casi llegamos estamos a unos pasos del supermercado amigas justo vean lo que me acaba de pasar llegué del supermercado no encontraba las llaves y recuerdo que regué las plantas y dejé las llaves en la jardinera o sea no amigos qué onda conmigo está súper mal súper peligroso y ahora les platico más y encontré al lado de las llaves justamente esto es un pedazo del carro de sergio o sea que está haciendo aquí esto de la tapa de atrás choco por aquí mismo en la casa híjole bueno llegamos por fin dentro de casa voy a calentar mi almuerzo ese calor tomasito yo lo sé viene sudando voy a calentar mi almuerzo y al final fue este evento que tiene arroz un pedazo de salmón unos verduritas y ahí está una croqueta verdurita verdurita y arroz y alga y pescado voy a sacar las compras del supermercado y les quiero comentar que no lo hago en los vídeos es muy tardado pero uso estas toallitas para limpiar las compras que hago sobre todo las cosas que más usamos digo la carne no porque la meto directo al congelado entonces pienso que cualquier cosa se muere ahí y bueno son estas son 99.9 efectivas con alcohol y así de para cualquier germen virus y los limpio pues casi todos los productos así que voy a poder hacer esto y aguardar pues amigos les platico un poquito de la situación que te vieron de las llaves yo creo que y estoy les garantizo que japón es un país muy seguro es un país donde se siente tranquilidad donde el índice de delitos es muy bajo y eso bueno es un privilegio para mí debido a todo esto yo creo muy mal de mi parte que me he hecho muy relajada en el tema de tener cuidado de mis cosas me he hecho muy descuidada por así decirlo porque sé que no me va a pasar nada por ejemplo salgo con la bolsa abierta y se puede ver mi cartera mi celular siempre con la bolsa abierta sergio es el que me dice cierra tu bolsa cierra tu bolsa si son bolsas de lado siempre la he hecho hacia atrás y abierta y sergio ponte adelante y cierra tu bolsa las llaves las perdí cuando empaco las cosas en el supermercado dejo esta cámara dejo mis cartera y empiezo a empacar y a ver a tomás le pierdo la vista mi cartera y bueno sé que está cuando voy a comer o salí a comer con mis amigas de repente en estos centros comerciales apartamos la mesa con nuestras bolsas e íbamos a comprar la comida no nos quedamos ahí primero beto y luego voy yo porque sabemos que cuando regresamos y vamos a encontrar pues nuestras bolsas ahí yo sé que eso está muy mal porque como les digo es seguro pero ha habido accidentes y hay noticias muy feas aquí también en japón la diferencia yo creo que existe no es que no existe en japón sino la diferencia son los números mientras que en otros países un ejemplo hay un ejemplo 10 asaltos por día bueno podrá decir que en japón hay uno a la semana entonces eso hace que japón de esa idea que es un país seguro que sí lo es pero que uno se confíe de más porque finalmente puede pasar la segunda vez que me pasa con el tema de las llaves la primera vez y fíjense amigos esto las llaves de mi departamento anterior no la dieron la empresa que nos rentó con una un llavero que tenía la dirección de nuestra casa y el número de apartamento entonces cualquier persona que se encontrara mis llaves sabía dónde vivía y cuál era la llave del departamento las perdí en un karaoke y la recuperé al día siguiente que fui y pregunté no está bien lo quiero decir muchas veces no está bien es un error de mi parte el confiarme que no pasa nada porque sí puede pasar voy a tener el triple de cuidado y espero que nunca me pase algo que yo diga hoy que me arrepienta pero sí sí ese efecto japón que te vuelves más tranquila oigan qué pena ni las uñas ni la mascarilla para uñas o sea nada porque tomasito tomó siesta y pues yo me quedé con él arrullándolo ahí estoy enfocando súper mal disculpe tomasito tomó siesta y yo lo arrullé para que se quedara dormido y acabamos dormidos los dos hay amigos es que yo pienso que ya siento un poco de cansancio de la semana y bueno me quedé con él y recuperé pila y desperté antes que tomasito afortunadamente pero justo cuando me desperté a empezar a hacer a doblar la ropa tomasito comenzó a llorar porque también él despertó entonces pues ya se llegó la hora de hacer la cena sergio ya viene para acá y vamos a hacer de cenar facilísimo curry y les voy a mostrar cómo hago el curry amigos encuentran sus las pastillas de curry en sus países o en algún mercado no pues no asiático porque la verdad que el curry ni siquiera es de japón pero es muy popular en japón es una de las comidas que han adoptado los japoneses y han hecho su versión y ustedes van a encontrar mil tipos de mil mil tipos de curry la verdad es que yo nunca he comido curry en un restaurante como de la india oficial nunca entonces mi único concepto de curry es el curry japonés no sé qué tal sepa si algún día voy a india pues si voy a saber que lo están haciendo bien o malos japoneses porque de verdad es que la primera vez que comí curry fue aquí en japón y les digo muy popular hay miles de restaurantes de curry pero son japoneses así que a probar a preparar estas son las cajas que tengo yo de curry y fíjense que hasta el día de hoy me di cuenta que aquí dice hot lo picante este es el 3 de picante y este es 1 entonces amigos hoy quiero probar este a ver qué tan picante es yo creo que no va a estar tan intenso pero bueno lo vamos a probar este 1 pues no vamos a hacer este el día de hoy como pueden ver con papas y zanahoria y champiñones se lleva bien en la parte de atrás si te dice cómo hacerlo pero tú le puedes agregar cualquier vegetal yo lo voy a hacer en esta olla que es la olla especial que ya se les había enseñado y ustedes no saben lo afortunada que suele tener esta olla porque aquí guarda el calor que pasó tomasito aquí guarda el calor y buenísima entonces lo voy a hacer en esta ollita nuestro curry y los vegetales que voy a usar son papa zanahoria y chícharo cambié de opinión amigos y le vamos a poner cebolla la papa estos que tengo aquí congelados chícharo zanahoria y elote y un poquito de brócoli para tener como más vegetales y lo voy a hacer esta vez con carne yo les recomendaría carne de res como tipo no sé cómo viste pero yo lo voy a hacer hoy con molida de res que también queda muy rico hay quien lo hacen con pollo o con tofu ya es como vegano un poco de brócoli kiló no he ¿Te ha escritoisso? ¿Te ha escrito eso? ¿En qué ha conocido? ¿La Hora más allá? ¿En qué le ha encontrado? ¿En qué? ¡En mí! ¿En qué? ¿En qué? pues la cena está lista tomasito sentadito por ahí lo vamos a traer ya está el curry que sergio me sirvió qué tal está sí picoso porque compré uno nuevo otra vez no puede caray tan tan y el nivel de la semana tirado le ve todo el ni congo de esto para la casa ay amigos que los números son tan complicados en japonés tan muy muy complicado el 1 para el número de su 1 pero para dinero se dice otra forma para una cosa redonda otra forma hay no so complicated amigos yo les quiero mostrar el arroz de emergencia que tenemos aquí en japón le llaman emergency rice pero es un arroz que se hace ya está como precocido listo es solamente calentar en el microondas cuánto tiempo cinco minutos a un minuto y ya está listo y estos amigos porque el arroz se tarda una hora en hacerse y cuando tenemos el modo rápido 40 minutos pero bueno es mucho tiempo y éste saca de apuros así que sergio una ganchima y ahora sergio lo va a abrir después de un minuto en el microondas hay y ya está así mande así es facil y sí 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 se dirigió con nos van a cerrar el canal nos van a cerrar este canal gracias amigos aquí esté el arroz vamos a cenar tú no escuches eso mi amor este jovencito y mamá ya se van a despedir no nos aprendimos la lección de la vez pasada Tomasito antes de empezar su rutina de noche así que se despide de una vez Tomasito, diles que se suscriban que no se olviden de compartir que nos vemos en Instagram Erika en Japón y que les agradecemos como siempre su buena vibra y su cariño y nos vemos en el siguiente video Bye 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 Sergio Bye Bye